Renuncia de derechos de autor todo lo que verán o escucharán no son de mi propiedad. Todo el crédito imágenes o músicas a sus dueños correspondientes. Esto lo hago por diversión y entretenimientos. Perdón amigos y amigas pero por esta vez no podré nombrar a los que me pidieron saludos tendrá que ser en el siguiente capítulo. Pero antes de dar inicio a la teoría, quiero aclarar a la petición de Mehu. Lo que me pides es algo que no concuerda con lo que quieres. Los padrinos mágicos y Dragon Ball, no es lo mismo, bueno no tendría mucho sentido en la teoría. La mayoría de los que están logrando crear sus teorías lo hacen, mediante los animes que pueden llegar a coincidir sus mundos. Como Nanatsu, Konosuba, o Hit School de XD. Tendría que tener algo de sentido para que sea interesante, para que les guste, no sé qué dirán los demás, pero para mí no tendría mucho sentido. Empecemos con la teoría. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Mis hermanas, mis padres. Porque siempre llego tarde. ¿Qué hice para merecer todo esto? ¿Por qué? Les volví a fallar a todos, nunca debí haber nacido. Soy una deshonra para mi familia. Malditos, esto nunca se los perdonaré. Fueron las palabras del hijo menor del rey del todo. Abuelito, ¿verdad? Abuelito, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy? Pan, ¿me puedes escuchar? Soy tu tío Saiko. Resiste por favor, yo te ayudaré. Tío Saiko, ya volviste. Me alegra verte. Me alegra verte tío. Lo siento, pero no podré aguantar más. Bien hecho Toa, nuestro ataque combinado salió a la perfección. No cantes victoria mirad. Aún puedo sentir a muchos de ellos que sí lograron sobrevivir. La boda del Saiyajin con Rías y Akeno, fue un desastre. Vegeta salió gritando bra, hija ¿dónde estás? La ángel Gus dijo aquí la tengo. No te preocupes papá estoy bien, pero pan en donde está pan. No puedo sentirla en ninguna parte. El sacerdote gritaba Goku-sama ¿dónde estás? Goku salió de la cortina de humo sin ningún rasguño. Daishinkan busca a los sobrevivientes. Reúnelos y llévalos a un lugar seguro. Y mejor si les llevas ¿dónde están los dragones? Daishinkan preocupado le hablo. Pero mi señor tenemos que reagruparnos para contraatacar. Silencio Daishinkan y obedece mis órdenes. No habrá un contraataque si no haces lo que te digo. Muchos perdieron la vida, por este ataque que nos dieron. Aún no me acostumbré al poder del Saiyajin del caos pero podré controlarlo a medio esplendor. ¿A qué esperas Daishinkan vete ya? Daishinkan se fue en busca de los que aún quedan con vida en la mansión. Uno de los guardias dijo señorita Rías señorita a que no está bien. Pero hermano ¿por qué te me adelantaste en protegerlas? Los dos juntos podíamos protegerlas. Rías, gritaba por sus familiares. Akeno de igual forma buscaba a su padre. Mishael estaba por desaparecer debido por la explosión. Lo siento amigos, pero esto es todo lo que puedo hacer por ustedes. Fueron maravillosos momentos que pasamos juntos a Zazel Chirset. El arcángel Mishael se sacrificó para proteger a Zazel y Chirset. A Zazel enojado le dijo, Mishael ¿por qué lo hiciste? Dime por qué nos salvaste. Ahora que le digo a tu hermana. Miu, hermana estás bien, no tienes nada. Tranquila Akame gracias por salvarme, por poco y no la contamos. Akame muy preocupada dijo, andando Miu, busquemos a nuestras madres. La pequeña Koneko estaba muy preocupada por su hermana porque volvió a protegerla de la explosión. Kuroka ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué siempre me proteges? Kuroka respondió con dificultad, lo siento hermanita, esto lo hago porque te quiero mucho. De verdad yo entregaría mi vida por ti. La pequeña Koneko daba gritos desgaradores pidiendo ayuda. Detrás de Koneko, Asia, respondió. Koneko ¿qué fue lo que pasó? Koneko apresurada le dijo, por favor te pido que le cures a mi hermana. Cuando Koneko se dio la vuelta, se dio cuenta que Asia, estaba tumbada al piso muy herida. Koneko gritó tan fuerte que todos lograron escuchar a lo lejos. Asia, le dijo. Tranquila Koneko estaré bien, al menos ahora podré descansar en paz, espero que la señorita Nean me permita entrar al paraíso. Kuroka le dijo a su hermana, tranquila Koneko déjala descansar en paz. Ahora no es momento de llorar. El sacerdote Daishinkan llegó al lugar, esto tiene que ser una pesadilla, porque tuvo que morir ella, si tiene un poder divino que es capaz de currar hasta un ángel. Me temo que no podré hacer nada por ella, ya se la llevó el ángel de la vida. Daishinkan acomodó el cuerpo de Asia, para que Koneko se pudiera despedir. Bien veamos tu estado. Daishinkan usó su báculo para currar a Kuroka, pero descubrió que Kuroka estaba embarazada, el cual dijo. Vaya estás embarazada te felicito. Kuroka le dijo sonrojada, gracias aunque admito que no merezco estar embarazada de él. El sacerdote muy serio preguntó, ¿quién es el padre? Responde con la verdad. Kuroka del miedo no dijo nada, por el miedo de que supieran de su padre. Daishinkan dijo, ¿entonces es del verdad? A partir de ahora estarás bajo el cuidado de los ángeles, y también bajo mi protección. Koneko preguntó, ¿Kuroka hermana de qué está hablando? Verás hermanita, resulta que estoy embarazada de ya sabes quién. Koneko en llanto por su amiga dijo, entonces dime hermana cómo pasó si yo te estaba vigilando todo el rato. Kuroka respondió, está bien hermana te lo diré, fue en la habitación del tiempo. Use un hechizo de sueño profundo en todos ustedes, y a él los seduje con otro hechizo. Koneko le dijo, en serio Kuroka no crees que te pasaste. Daishinkan le dijo, ya tranquilas por favor. Ahora ya están completos los hijos del rey del todo. Tenemos que llevarles a un lugar seguro, yo la llevaré a tu amiga. Vados gracias por la ayuda me alegra no estar muerto. Oye Caulifla estás bien? Caulifla algo herida dijo, si creo que estoy bien, pero quítate de encima pesas mucho. Vados le dijo, señor Champa tenemos que ir donde mi padre ahora mismo. Mientras que con la diosa Jerez, cielo Sour te lo agradezco por ayudarme. Sour respondió, lo siento señorita Jerez no fui yo quien la salvo. ¿Qué? ¿Pero por qué lo hiciste? Iwes porque me estás salvando siempre. Iwes respondió, bueno serán mis últimas palabras, y la verdad es porque tengo sentimientos por ti Jerez. Iwes murió por proteger a la diosa Jerez. Eres un idiota Iwes, un idiota, maldito seas Iwes, gritaba la diosa en llanto. Sour dijo esto es malo debo informar al sacerdote sobre esto. Mientras que con Goku, espero que estén bien todos me iré a enfrentar a esos bastardos. Toa estaba hablando. Oye Mirak, ¿por qué no destruimos este planeta de una vez o mejor este multiverso? Mirak, respondió, si hacemos eso Toa los dragones pueden desaparecer, y eso no le gustará al rey del todo. Toa respondió aún no entiendo por qué seguimos siendo sus sirvientes. Atenta Toa alguien se está acercando. Goku estaba acercándose a una velocidad extrema para combatirles. Mientras que con Daishinkan, se encontraba cargando a la pequeña Asia. Pero recibió un llamado de su hijo diciendo. Que el dios de la destrucción Iwes había muerto. Esa noticia hizo que Daishinkan se enojara. Traiganme al señor Vegeta en este momento. Vegeta muy enfadado estaba por tomar vuelo para ir a combatir al lado de su amigo. Pero Margarita le detuvo diciendo. Señor Vegeta mi padre solicita su presencia en este momento. Vegeta muy enojado le gritó este. No es momento de hablar con tu padre, tengo que ayudar a Kakaroto. Sé muy bien que tienes que ayudarlo, pero de la forma que habló mi padre, estaba muy preocupado. Vegeta entendió que si el sacerdote estaba preocupado es porque algo muy grave estaba por suceder. Margarita junto a Vegeta y Bra salieron volando con dirección donde estaba el sacerdote. El sacerdote la estaba junto a Rias y a Keno, el cual llegaron al mismo tiempo a Kameniu. El sacerdote preguntó, están todos bien. Rias muy alarmada preguntó, espera que le paso, a Keno no perdió tiempo para ir a revisar a su amiga. Koneko en tanto les contó todo lo sucedido. Rias estaba tratando de revivir a la pequeña Asia. El sacerdote les dijo. Es inútil ni siquiera yo pude salvarla, el ángel de la vida se la llevo. Vegeta llegó al lugar muy apurado preguntando. ¿Para qué me llamaste? Daishinkan le dijo señor Vegeta, le llame para pedirle que usted sea un dios de la destrucción. Debido que murió otro dios de la destrucción, nos puede causar un problema muy grande y mucho peor si no lo solucionamos ahora. Vegeta le preguntó, pero tienen muchos candidatos aquí para que sean los dioses de la destrucción porque tengo que ser yo. El sacerdote le dijo, eso es porque tienes la fuerza y el poder necesario para ser un dios de la destrucción, en otras palabras, serás el más poderoso de los dioses. Si tú aceptas ser un dios lo podrás entender. El dios Gen apareció diciendo, gran sacerdote no hay tiempo están por abrirse las puertas. A lo lejos vieron una onda de choque. El sacerdote le dijo, no hay tiempo señor Vegeta, si no lo hacemos ahora, algo peor que el ejército del multiverso uno vendrá. Mientras que Goku estaba peleando con Mirab y Toa al mismo tiempo. Toa le gritaba a Mirab. ¿Por qué no peleas en serio? Deja de jugar. Mirab comenzaba a ganar terreno en la batalla. Toa solo atacaba a distancia logrando acertar golpes certeros en Goku. Mirab le preguntó al Saiyajin. ¿Por qué no usas tus famosas transformación? El cual Goku respondió, si lo hago es muy seguro que puedas arrepentirte. Mirab le golpeó a Goku con todas sus fuerzas, entonces morirás si no lo haces. Vegeta de la nada apareció delante de Toa para darle un ataque directo. Vegeta le dijo una pelea es muy entretenido pero mejor es si estamos igualados. Toa tenía problemas para esquivar los ataques de Vegeta mientras que Goku y Mirab no dejaban de chocar sus puños. Mientras tanto con el sacerdote y sus hijos. Margarita hija, revisa que las puertas dimensionales paralelas que no estén dañadas, son urbe donde las esposas del rey de todo a cuidarlas, y dile a los guardias que no bajen la guardia, estoy muy seguro que no vinieron solos. El resto estén alertas, y no quiten la mirada de la entrada de sótano de la mansión. En otro lado de la mansión la familia del rey demonio estaba en problemas debido a la explosión. Graefi a la esposa del rey demonio estaba malherida por cuidar de su hijo. Kaurifla llegó para decirle tranquilos ya estoy aquí, tienen que resistir. La esposa del rey demonio y su hijo fueron salvados por Kaurifla. Toda la zona alrededor de la mansión estaba destruido debido por el orbe de energía que les lanzaron. Mientras que Akame y Miu, se encontraban volando, pero aún escucharon un estruendo en los cielos. Hermana que fue eso preguntaba Miu. El cual Akame le dijo, bueno hermanita eso fue un choque de puños. Y era de nuestro padre peleando con alguien. No sé por qué, presiento que algo malo está por venir. Enfrente de las hijas del Saiyajin apareció Diablo junto a sus compañeros diciendo, por todos los demonios, nos alegra ver que estén bien nosotros las escoltaremos de aquí en adelante. Miu le preguntó, oye tengo una pregunta si no te molesta, ¿cómo era mi abuelo cuando estaba con ustedes? Diablo solo respondió, ver a señorita el anterior ángel de la muerte, al principio tenía la mirada perdida durante milenios. Y por lo menos logré preguntarle la razón por qué estaba así. Según recuerdo sus palabras, estaba pensativo en sus familiares. Pero después habló de su hijo llamado Kakaroto. Cuando llegaron donde Rías y Akeno se calmaron por su preocupción. Poco a poco todos los demonios, ángeles y ángeles caídos se reunían donde estaba Rías y Akeno. Souna muy dudosa dijo, espero que mi hermana esté bien. Rías tú te encuentras bien. Rías al responder escuchó la voz de Caulifla reclamando por lo sucedido. Los dioses de la destrucción, estaban llegando al punto de encuentro pero, Vix logró percibir la presencia de más tropas del multiverso 1. Escuchen es mejor que nos preparemos. Jerez le respondió diciendo, pensé que ninguno de ustedes se daría cuenta de eso. Vamos donde el sacerdote para preparar un plan. Margarita, muy alertada dijo gritando. Padre, esto es malo. ¿Qué pasa Margarita, lograste ver algún detalle en la puerta dimensional? Si padre, pero algo o alguien logró salir de allí. No pude ver quién era o qué, no logró percibir su energía. Daishinkan dijo, espero que no sea tan grave como esto. Todos vieron de cómo Vegeta era lanzado donde los demonios. El impacto que tuvo Vegeta, fue algo doloroso para el Saiyajin. Ay, pero que mujer tan loca, no cabe duda que será divertido pelear contra ella. Akame le preguntó, ¿dónde está mi padre? No logramos sentir su presencia. Vegeta le dijo, que no es obvia niña, está peleando. Vegeta tomó vuelo donde Toa para seguir peleando. Mientras que Vix y los otros dioses llegaron donde el sacerdote. G les dijo, si que son lentos tardaron demasiado. Likir le dijo, no es momento de discutir, se están acercando. Daishinkan dijo, prepárense todos para combatir, pase lo pase no permitan que nadie logre pasar de este lugar. Todos los dioses y ángeles se pusieron en posición de combate, e incluso los ángeles y demonios. Gabriel, apareció diciendo, pensé que llegaría tarde. Azazel no supo cómo explicar sobre la muerte de Mishael. A lo lejos lograron ver un resplandón muy brilloso que era el ataque de Goku, que le daba a Mirab. Mirab dijo, esto no puede ser, me está ganando. Si esto sigue así perder esta batalla o peor aún terminaré muerto. Oye Toa pasemos al plan B, si no lo hacemos moriremos. Toa tuvo problemas para responder, pero Mirab si lo liberamos puede que nos mate el mismo. Mientras que en la tierra, los dioses de la destrucción y sus ángeles con algunos guerreros del DXD, peleaban contra el ejército del multiverso 1. Daishinkan estaba llevando a los que no estaban en condiciones de pelear al lugar donde estaban los dragones. El supremo Kaiosama Shin dijo, entren, deprisa, si se quedan afuera morirán. Daishinkan pudo ver a Saiko acercándose poco a poco, pero también notó que tenía a la pequeña Pan en brazos sin vida. Daishinkan no dijo nada, solo se acercó para tomar en brazos a la pequeña sin vida. Lo lamento joven Saiko, su madre Kuroka está adentro ya sabemos quien es su madre. Rías, Akeno junto a sus hijas se acercaron para ver a Pan. Pero Miyakane, notaron que Pan estaba muerta. Ambas hermanas lloraron desconsoladamente por la perdida que sufrieron. Saiko se estaba enojando poco a poco y cada vez más su poder estaba descontrolando por la ira y la rabia. Daishinkan le dijo, joven Saiko por favor cálmese, si usted continúa así perderá el control. Saiko solo dijo muy enfadado, control para qué? ¿Calmarse para qué? Si hago eso morirán por mi culpa. Kuroka se acercó diciendo, cálmate hijo, tu padre está luchando con los causantes de todo esto. ¿Y a ti quien te dijo que eres mi madre? Yo nunca dije que tú eras mi madre. Mi madre ya está empezando a darme vida en estos momentos, y tú no lo eres. Fueron las palabras de Saiko al momento de salir volando. Kuroka muy confundida les preguntó. ¿Que yo no soy su madre? ¿Entonces quién es? Mi cocina apareció al lado del sacerdote diciendo, que horror, si no fueron por el ángel de la vida podría ayudarlo, pero no me dio esa orden por ahora. El sacerdote le preguntó, dígame señorita mi cocina, ¿quién es la verdadera madre de Saiko? El joven dijo que estos momentos ya comenzaron a crearlo. ¿A qué se refiere con eso? Ya veo entonces lo está haciendo. Bueno la señorita Nean me ordenó buscar un pelo de cabello del señor Goku para sacar el ADN. Del Saiyajin y mezclarlo con su ADN. En otras palabras el joven Saiko es un Saiyajin que fue creado de la misma forma que el señor Goku o el señor Vegeta. La señorita Nean ya comenzó a crearlo, aunque tardara casi un año en estar listo. Kuroka estaba confundida, ¿pero entonces yo qué seré ahora? El sacerdote le dijo, está claro que tienes a un hijo o hija del rey del todo, pero no sabemos nada del bebé que llevas dentro de ti. Esto es consecuencia, por intervenir en el tramo del destino. Espero que no sea nada malo. De la nada el sacerdote sentió un poder muy devastador en el campo de batalla donde se encontraban los Saiyajines. Mientras que los dioses y ángeles preguntaron. ¿De dónde salió ese poder? No sé pero no te distraigas, o te dañaran de gravedad. Con Goku y Vegeta, se detuvieron por el poder que sintieron. Vegeta aclárame algo, ese poder está saliendo del agujero que está creando esa mujer. Si Kakaroto no sé por qué presiento que no será fácil esta pelea, viendo la cara de esa mujer debe de tratarse de alguien muy poderoso. A lo lejos Mirap estaba gritando, lo siento pero esta vez les irá mucho peor que ahora, es momento de liberar al ser más temido por todas las razas. La dragona Opis les habló a Vegeta y Goku por la mente. No permitan que lo liberen, es muy peligroso si lo hacen. Goku y Vegeta se lanzaron para detener la invocación, pero Mirap se puso delante para que no dieron un paso más del lugar. Admito que hasta yo quiero detenerla pero será un final muy atroz, es muy seguro que todos estemos muertos en poco tiempo. El dragón rojo le preguntó, Oye Opis dime a quién están llamando, por lo que puedo notar sabes y conoces ese poder. Opis preocupada le dijo, la verdad ya me tope una vez con él, pero fue en otra dimensión donde no había nadie, solo podía ver los mundos destruidos. Apenas pide escapar de ese lugar. Toa gritaba, ya está listo, es momento de que salgas de allí. Ven aquí, y cumple con tu misión. Vegeta estaba preocupado por la situación que estaba por llegar al igual que Goku, Vegeta tenemos que matar a uno de ellos si queremos ganar, si uno más de ellos llega estaremos en una desventaja muy alta. Ya lo sé Kakaroto, solo ni se te ocurra morir aquí. De la nada una explosión salió del lugar, llamando la atención de todos los que estaban peleando. Opis dijo, espero que puedan con él, el destino de este mundo está en sus manos. Ya está aquí sal de allí, ven aquí ahora. Del círculo que invocó Toa se abrió una grieta donde salió un resplandor de color verde, causando una explosión muy cerca de Toa. ¡Gracias! 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 Bueno amigos y amigas, espero que me disculpen por demorar tanto tiempo, pero uno ya no puede salir de su casa a comprar algo de comer. Los chorizos o los ladrones, están donde sea. Me robaron el celular y tuve que comprar otro. Lo hice lo más rápido que pude, ojalá que me lo tope cara a cara a ese imbécil, porque me he de desquitar con todo. Pensaba subir dos vídeos en uno solo, pero no del mismo. Era de otra teoría que tal vez les iba a gustar, y a ver qué me dicen en los comentarios. Hasta la próxima.